Pro-producciones GASPER ¿Cuántas te han enseñado en su amigo Oliver? En la pila del juicio cantó los mis señores La vieja amaneciendo, ya no sentí la emoción Levantan de la mañana y aquel apaneció Quisiera ser solecido Para entrar en tu ventana Y dar de los buenos días La cascarita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Amén 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 Pro-producciones GASPER Gaspier